De la más allá, aunque quieras escapar de tu destino Si escrito está que seas feliz, feliz será Pero en cambio, si el destino te condena Entre penas vivirá Pero en cambio, si el destino te condena Entre penas vivirá Quieras o no ser acusada Por esta ley del más allá Y simplemente se ha castigado Por haberme pagado mal Yo quisiera borrar del viejo libro Las cosas malas que hay escritas para ti Y las buenas aumentan Con las que haya para mí Como por haberme perdonado Que sin pensar y sin sentir te di Quieres o no serás juzgada Por esa ley del más allá Quieres o no serás juzgada Sin pensar y sin pensar y sin sentir te di Y las buenas aumentan Con las que haya para mí Como por haberme perdonado Que sin pensar y sin sentir te di Él en un libro Los dioses escribieron Siempre, 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 siempre